muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal yo traemos farming simulator 23 después de una larga de un largo tiempo que no hemos subido nada de farming simulator vuelvo a traer contenido al canal por una sencilla razón ha habido nueva actualización chicos por eso estoy en el mapa creo que es el alemán en el americano estábamos en la otra serie en este estoy en el alemán he vendido todo porque os vengo a presentar el nuevo dlc que acaba de sacar hans es gratuito a medias porque bueno tiene cosas alguna cosa que son de pago pero bueno tampoco es mucho y lo vamos a ver ahora han añadido los tractores cubota los series m6 m7 y m8 parece que estriviéramos hablando de bmw pero no estamos hablando de tractores chicos vale también han hecho una que otra corrección han añadido indicadores de noche en el fg 50 corrección de calcas exteriores en el lock actor y en el lenker azuritz y corregido la calca interior de manitú mlt 737 vale también han añadido un nuevo coche que es de la nueva de la marca está la cuota está y la verdad que está muy bien vamos a verlo ahora la cubo está está a ver qué tal es vale nos vamos a ir aquí a tiendas chicos nos vamos a tractores medianos no aquí vamos a tractores pequeños y si giramos un poquito más para aquí tenemos este que es el m6 141 que vale 105 mil pavos lo vamos a comprar eso es lo compramos perfecto ya tenemos un tractor citó vale creo que por aquí no está ningún otro más no están los más ferguson y demás perfecto tractores medianos han añadido creo que otro no está bueno creo que era el primer no a esta este de aquí y este de aquí es el m7 140 mil perfecto y también han añadido este otro de aquí que son 178 mil dinero para todo igual tengo que vender alguna cosa más bueno si no vemos estos primero y luego vemos los otros no vale y también han añadido en tractores grandes tractores grandes tractores grandes no tractores grandes no han añadido ninguno y también han añadido este que son 2 con 59 que lo vamos a comprar para que vosotros lo podáis ver chicos vale compra realizada chicos ya tenemos el nuevo camionazo el nuevo cochecito que vale 11 mil bueno pues 11 mil no es mucho así que lo vamos a comprar para que veáis cómo es chicos ya está comprado y nos faltaría el otro de tractores medianos que yo creo que sí que vamos a poder comprar todos los chicos este de aquí nos falta ya que son 10 huecos lo compramos perfecto pues ya tendríamos toda la familia chicos vale tractores grandes hemos dicho que no han metido ninguno verdad no no han metido ninguno no no han metido ninguno perfecto vale vamos a mirar si han metido también algún remolque no estos estaban todos estos estaban todos no no han metido ningún remolque y aperos vamos a ver si han metido cosechadoras vamos a hacer una cosechadora nueva cosechadoras están aquí no están todas las las que teníamos hasta ahora camiones no tenemos los dos que teníamos cosechadoras cosechadoras de forraje no quiero ver a ver en sembradoras a ver si han metido alguna de cuone no estas siguen siendo las mismas arados seguimos teniendo el mismo arados de superficie también de esto cultivadores seguimos teniendo los mismos no tenemos nuevos sembradoras hemos dicho que no teníamos ninguna más plantadoras no no han metido ninguna nueva pulverizadores no fertilizadoras no de esto tampoco cubas de estas tampoco han metido esto tampoco tampoco de aquí tampoco han metido aquí tenemos las casas vale estas son las de siempre de transporte obviamente creo que no han metido nada sigue siendo con lo mismo plataforma seguimos con esas vale pues tenemos ya todo chicos vamos a trasladarnos a la tienda en el mapa en este mapa no me lo conozco muy bien dónde está entrar al vehículo chicos vale pues aquí tenemos hombre pues mira pues puedo hacer la fotito yo he comprado dos dos coches de esos avales a cuando pagas directamente pues ya tienes uno pues mira pues mucho mejor mira pues así me monto en uno para hacer la fotito sí vamos a sacarlos de aquí vamos a hacer yo pues corre el cacharrillo vale vamos a organizar los de mayor a menor para hacer la fotito oye pues no están nada mal vale a ver este lo vamos a sacar de aquí no pinta nada aquí me gusta que metan este tipo de cosas porque oye la verdad que le da un poquito juego a la cosa vale este es el tractor mediano el tractor grande vale este es el pequeñín de todos el m6 creo que era vamos a ponerlo aquí luego ya los probaremos todos de golpe y demás pero ahora para la fotito para la fotito pues quedaría bien ah no este es el mediano ostras espérate entonces vamos a hacer otra cosa chicos vamos a hacer otra cosa vale chicos ya he colocado todos más o menos en orden quedaría una cosa así del más pequeñito al más grandotote de todos y bueno vamos a bajarnos ya para verlos un poquito más de cerca chicos y bueno en primer lugar tendríamos este de aquí que es el a ver vamos por aquí este exactamente es el rtv si de kit que bueno pues más o menos como una especie como de cochecito la verdad que está muy bien chicos hoy tiene es está bien que añaden ese tipo de cosas lo que no sé se tiene anclaje pero no sé si será para futuras cosas que metan cositas o demás pero bueno vamos a probarlo chicos la verdad que oye pinta muy bien el cacharrito este corre bastante por lo que veo alcanza bastante velocidad un poquito inestable quizás pero vamos a ver en carretera qué tal se comporta vale vale le pisamos a fondo chicos y hoy en la verdad que 64 kilómetros por hora no está nada mal se maneja bueno un poquito así pero bueno está está bonito vale vamos a dar la vuelta vale perfecto vale hoy es tan muy guapo este así como pues para irnos a la granja de las ovejitas y demás cositas pues hoy está bastante bien vamos a qué tal se maneja entrando pues por diferentes sitios aquí por ejemplo pues a tomar un cafecito con los amigos vamos a qué tal se comporta por aquí por el campo me imagino que se comportará bien no creo que tengamos ningún incidente con este coche esto tiene que ser todo terreno prácticamente vale será esto es esto es todo terreno chicos lo que bueno me imagino que incluso hasta para poder ir por dentro de las de las estas se podrá meter este cacharro digo yo oye pues me gusta este cacharrillo que han metido aquí esto no sé si se me así se puede meter por aquí a ver vale nos hemos quedado atascaditos pero bueno vale sí que pasaría por medio sí sin problema podríamos incluso visitar aquí a las cosechas de uvas hay 10 que voy a toalete con un coche por un descampado vale vamos a probar el siguiente chicos es un tractor la verdad que este me ha sorprendido que me tiran este tipo de cochecitos la verdad esto solamente se había visto en mod nunca había sido oficial bueno oficial sacaron pero para los de pc sacaron alguna que otra cosita pero no era esto eran tenían funcionalidad no eran coches no coches pues siempre teníamos los dos coches la camioneta pequeña la camioneta pick up grande vale vamos a ver este de aquí este es el pequeñito chicos este estaríamos hablando de que sería el el m6 141 caballos no está nada mal vamos a ver por dentro que tal oye por dentro bastante bien se maneja bien me imagino que será pues para poder llevar todo tipo de aperos vale oye me gusta eh es muy maniobrable el tractorcito chicos tiene unos acabados bastante guapos lo único que le falla lo de los espejos que pero bueno eso ya es cosa de hians no es del tractor así que bueno pero me gusta es un tractorcito cómodo pequeñito no vale tampoco mucho chicos así que está bastante bien de precio o sea para lo que vale un tractor normalmente eh vamos no no me refiero a otra cosa vale vamos a dar la vuelta chicos vamos a verlo por fuera que tal me va un poquito lagueado pero bueno no os preocupéis chicos por fuera la verdad que está bastante bien chicos vale va un poquito a trompicones pero bueno no pasa nada chicos a ver vamos a ir a hacer el truquito el tráfico vale aquí ya parece que se ha estabilizado un poquito vale campo otra vez va bastante bien suspensión bien desde fuera se ve bastante bien chicos ahí va la leche que nos comemos el muro la verdad que es un tractorcito como para empezar está muy pero que muy bien como para empezar así que le doy el aprobado también a este tractorcito chicos vamos a aparcarlo aquí vale vamos a por el mediano este es el mediano este estaríamos hablando bueno los otros dos son medianos también el m7 estaríamos hablando chicos creo que sí que es el m7 vale nos toca guardar partidas vehículos efectivamente el m7 172 caballitos por dentro más o menos es igual tiene una pantallita bueno cambia un poquito el interior está muy pero que muy bien tiene cositas y bueno vamos a dar una vueltecita con él a ver qué tal se comporta el motor ya hemos visto ya vemos que cambia el sonido del motor eso está bien vamos a ir para este lado así no nos da tanto lagazo pero por aquí ya cambia un poquito el sonido tiene más acústica más todo y la verdad que mola bastante chicos este tractorcito vale ahora se pone a llover ay espera un momentito que no he quitado la configuración de 60 y me va a tocar los cojones que se va a volver a hacer de noche vale mola bastante este tractorcito este ya es clase media para poder arrastrar cositas y demás los voy a dejar en este mapa porque iremos haciendo pruebecitas con ellos así podemos hacer traslado de de trenes de carretera a ver si nos soportan y demás yo creo que sí ¿no? el pequeño igual no pero este yo creo que sí que nos soportará bastante bastante carga por fuera vamos a verlo bien está bueno mira para poder enganchar delante eso está bien tiene aperitos así está bastante bien lo que no tiene es para cargadora frontal pero bueno no pasa nada chicos este es el mediano de todos está muy bien también de momento el que más me va gustando es el cochecito obviamente pero bueno el mediano está bien aunque me quedo casi con el pequeñico y este bueno pedazo cilindraco tiene ahí ¿no? no sé para qué es esto la verdad será el de gasoil o algo así no sé pero bueno vamos a ver el interior bueno esto se nota ahí el depositazo ese cambia el motor este estaríamos hablando que es el M8 201 caballos chicos y la verdad que bueno ya suena diferente al otro ya esto ya es un señor tractor sigue siendo clase media pero ya estamos hablando de un tractor más potente más más caballaje más robusto y un motor un poquito más potente y la verdad se maneja muy bien tiene más potencia 51 kilómetros por hora no está nada mal para ser un tractorcito mediano oye va muy bien es mediano grande diría yo corre mucho este tractor chicos para los mantes normalmente los tractores en farming suena nadar por los 30 30 y algo 40 este no este va hasta los 51 kilómetros por hora chicos la verdad que está muy pero que muy bien este casi que me quedo con este y con el pequeño el mediano también está bien pero bueno este lo que no sé es el depositazo ese que es porque no es que hayan incorporado nada nuevo así que pues no sé qué será pero la verdad que se maneja muy pero que muy bien de los tres tractores yo creo que me quedaría con este y con el pequeño aquí tenemos la familia completa chicos el pequeñito bueno el mediano no tiene ese depósito tiene ah bueno sería como el tubo de escape no a ver vamos a ver si nos podemos subir encima del tractor si como no como en toda la vida vale eso sería el tubo de escape ah no vale que es en este a ver si 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 es el tubo de escape ostras pues pedazo filtro tiene para ser el tubo de escape madre mía vale el pequeñito vamos a ver el interior chicos el interior pues es un poco básico pero bueno está bien el mediano hemos dicho que era un poquito más más ya robusto tiene un poquito más de de cositas y demás y el grande pues ya lo hemos visto yo me quedaría chicos con con el pequeño y con el grande chicos me ha gustado pues nada chicos aquí tenéis los tractores nuevos chicos y por primera vez incorporan un es que no sé como llamarlo un carrito de golf es que no sé como llamarle este cacharro yo lo llamo tractor auxiliar es que no sé como llamarlo pero bueno este bueno el interior ya veis que lo tiene bastante bien me ha gustado porque es súper maniobrable chicos este cacharrito es súper maniobrable chicos alcanza también buena velocidad 55 por hora también no 60 por hora 60 y algo por hora alcanza mucha velocidad este cacharro es muy maniobrable y este pues para poder movernos por la granja pues nos va a venir muy bien así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí chicos espero que os haya gustado y ya lo dicho chicos nos vemos en el siguiente capítulo que ya será en nuestra granja normal haciendo un poquito de todo porque la verdad que quiero volver otra vez a retomar la serie así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo chao chao